Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a ver dos detalles que hay que tener en cuenta a la hora de hacer cualquier cálculo de la suspensión que influyen en esta frecuencia natural, en esta dureza de las suspensiones. Uno de ellos es el empleo de los neumáticos. Hasta ahora estamos pensando que nosotros vamos en unas ruedas rígidas, como si fueran de madera, y que toda la suspensión la están realizando las suspensiones propiamente dichas. Sin embargo, nosotros rodamos sobre neumáticos. Neumáticos están llenos de aire y que tienen una cierta deflexión. Por eso influyen también en la dureza de la suspensión. La dureza de la suspensión es el conjunto de la suspensión ejercida por el neumático y la suspensión ejercida por la suspensión. De hecho, en determinadas categorías, en Fórmula 1, la mayor parte de la suspensión la realizan los neumáticos, porque las suspensiones van durísimas. Si nosotros tenemos dos muelles que funcionan en paralelo, digamos un muelle a un lado y un muelle a otro lado, con una tabla unida que sujetan los dos el mismo peso, es un poco como en las resistencias eléctricas. La dureza de esos dos muelles es la suma de sus durezas. Si tenemos un muelle de 10 kilos por centímetro y a su lado otro muelle de 10 kilos por centímetro, para apretar a los dos a la vez tendremos que apretar 20 kilos por centímetro. Para hundir cada centímetro tendremos que poner 20 kilos en vez de 10. Esos son muelles en paralelo. Pero si tenemos dos muelles en serie, es decir, un muelle y en el extremo de ese muelle colocamos el segundo muelle, la dureza del conjunto de esos dos muelles no es su suma. Es, en la fórmula igual que en las resistencias, el producto partido por la suma. La constante de dureza de cada uno de ellos multiplicada en el numerador y sumada en el denominador. Lo que nos hace es que la dureza del conjunto es más baja. Por eso la dureza del sistema de suspensión en el conjunto del vehículo es más baja que la de la suspensión propiamente dicha. ¿Por qué? Porque tenemos que aplicar la suspensión que ejercen los neumáticos en serie. De hecho, influye muchísimo. Muchas veces, si tú quieres hacer pequeños ajustes en la suspensión, subir dos o tres décimas la presión de los neumáticos influye y es muy fácil de cambiar. Influye mucho el comportamiento de la suspensión porque tienes que siempre pensar que la suspensión no son sólo los muelles, son los muelles y los neumáticos. Y el segundo detalle que tenemos que tener siempre en mente es la frecuencia amortiguada y la frecuencia no amortiguada. Hasta ahora estamos pensando siempre en la dureza de una suspensión olvidándonos de la amortiguación, lo que se llamaría la frecuencia natural no amortiguada. Si nosotros a un muelle le ponemos un amortiguador, su frecuencia natural, instintivamente ya lo pensamos, disminuye porque tenemos un amortiguador que le va a frenar esas oscilaciones. También existe una fórmula que nos dice que la frecuencia de un sistema amortiguado es la frecuencia de ese sistema sin amortiguar multiplicada por la raíz cuadrada de uno menos el coeficiente de amortiguación al cuadrado. Recordáis lo que era el coeficiente de amortiguación al cuadrado. Si vemos un poco los casos extremos, si el coeficiente de amortiguación es cero, o sea, no tenemos amortiguación, uno menos cero, cero, raíz de uno, uno, pues frecuencia natural amortiguada y no amortiguada son iguales, evidentemente. Y en el otro extremo, si tuviésemos un coeficiente de amortiguación uno, la amortiguación crítica, raíz cuadrada de uno menos uno, raíz cuadrada de cero, la frecuencia amortiguada sería cero, porque el amortiguador nos mataría completamente esa oscilación. Y en los casos intermedios, pues si fuera un coeficiente de amortiguación, no sé, de cero coma cinco, pues cero coma cinco al cuadrado, cero veinticinco, uno menos cero veinticinco, cero setenta y cinco. Bueno, pues raíz de cero setenta y cinco, que es, bueno, algo menos que uno, ¿no? Como podemos ver, las frecuencias amortiguadas siempre son más bajas que las no amortiguadas. Con lo cual, si nosotros calculamos la dureza necesaria para nuestra suspensión, la dureza ya hemos visto que la mejor manera de averiguarla es con el prehundimiento, si nosotros vamos a utilizar una amortiguación, tenemos que tener en cuenta que la frecuencia natural del sistema nos va a bajar, tener una frecuencia natural del sistema más baja que si el sistema no estuviese amortiguado. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Vamos! ¡Qué guapo, tío! ¡Muera la fobia! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo!